¿Qué es la energía que viene de la red eléctrica? La energía que viene de la red eléctrica viene de hidroeléctricas, pero también viene de la quema de fuel, de combustible fósil. J3M viene trabajando desde el año 2018, que coincide cuando Naciones Unidas lancó un aviso al mundo que nos quedaban apenas 12 años hasta el año 2030 para reducir urgentemente las emisiones de carbón. En primer lugar, estamos ayudando a las empresas y a los hogares a generar energía limpia. Y eso implica ayudarles a hacer la transición energética que necesita el país. En segundo lugar, también estamos ayudando a estas familias y empresas a reducir su consumo de energía mediante la eficiencia energética. Banco Procredit ha ahorrado económicamente en la planilla. A partir del 2021, terminamos con la instalación de los paneles solares. Eso se ha traducido en un ahorro de CO2 al ambiente de 6.000 kilogramos, desde ese entonces acá. La instalación de los paneles en el techo de mi casa verdaderamente ha cambiado mi percepción donde, como veo, mi contribución, la planilla al segundo mes bajó 40%. Y ahora tengo una reducción del 80%. Estamos generando nuevas fuentes de empleo verde, que es lo que necesita también el país, generar nuevos emprendimientos tecnológicos, nuevas fuentes de empleo para el país, nuevos sectores tecnológicos que ayuden al desarrollo del país. Sé parte del Compromiso Climático 2070.